Bueno gente, les muestro el trabajo que le hice a mi moto Este es un pistón estándar Bueno, el mío Pistón estándar Bueno, yo el mío lo pulí La parte de arriba, vean la diferencia Lo pulí y también le agregué un ar más Le agregué este ar El tornero me cobró 60 pesos Y el rectificador me querían cobrar 400 pesos Así que agarré en un tornero Bueno, le hice eso Y vean que queda este ar vacío Queda ese ar vacío También le rebajé un poco el cuerpo de acá atrás Vean la diferencia Bueno, eso le hice el pistón Y estas son las válvulas Estas dos son las válvulas Esta la pulí un poquito y le falta Pero así tienen que dar más o menos Vean como han quedado de fuera Así tienen que dar Bueno, y esta es una de estándar, digamos Así viene Bueno, yo la pulí para sacar la ruba así Esta que tiene Bueno, ahí se ve Vean la diferencia Bueno, eso le hice a mi moto También le pulí la La cámara de combustión Ah, le saqué la carbonilla Le puse una lija bien fina Y bueno, ya grande el conducto de acá Bueno, y voy a ver Qué resultado me da Y subir un video Eso fue todo